Yo, yo, yo No me importa, este te descontrola Diez man, perdonaos Ni siquiera lo conocí Yo siempre lo hacemos, desde el lunes hasta el domingo Estamos cansados estos raperos culiados fracasados de Gingo Cortemos el show, estos raps de verdad ¿Dónde se encuentra el rap culiado? ¿Dónde se encuentra Tupac? Ya donde se encuentra Tupac, sabes que soy insano Hoy día te rompo, maldito marrano No me importa quién es, yo te gano Me decís que soy una mierda y sabís cómo te amaron Yo, dicen que soy un marrano, yo los dejo como un alien Perro culiado, me alcancéis ni con cara de homo sapiens Yo lo pongo así, mirando mi bandilla No me llegáis ahí, si vos tenéis la cara llena de espinillas Si que me importa, modula un poco No me importa, si yo llego y sofoco Todas tus rimas, vos me cortáis los cocos De una mordida, sabes de esta paliza, yo te rompo Yo, mira cómo lo hago, ya me encuentro en casa Si este huevo me gana, todos sabían que es una estafa Esta boca no tengo estilo, ya está Yo no voy a ganar la Martín Villano, que más de 500 años Ya, no me importa, mi estilo se connota Hoy día vos vayas a asumir tu derrota Mi rap que llega nunca rebota Vos representáis tu casa y yo a toda Europa Yo, como tu santo, la santo a vos dentro Este huevo rapea pero demasiado lento Lo dejo en blanco y negro Si que hay muerto, y me decimos a tu muerte Y sacando llegan los cuervos Ya, tu ritmo que viene se va a descontrolar No puedes conmigo si te vengo a aniquilar Es que vos nunca me vayas a ganar Prefiero rapear lento a que no se me entienda ni una weá Tiempo Prefiero liga Ok Concepto cancha entonces Dos minutos, cuatro cuartos, DJ está listo Yo Yo le pongo de otro planeta Farsi villano viene en forma de escopeta Claro, le pongo estudo No estudo el coche sumar en la cancha No suda la camiseta Ya no sudo la camiseta Mi estilo es indestructible El tuyo mierda es muy sensible Que si hablamos de la cancha Yo juego basquetbol Deja ya meterlo en triple Yo, dice Este guau juega basquetbol Y no hace nada El concepto era fútbol Por eso siempre te quedai en la banca Lo hacemos así no en batalla Este guau basquetbol Y la pelota con chinumane Por eso mejor tira la toalla Tiro la toalla Viste que hay fracasado Es el estilo que traigo siempre Más que con corteao Vos nunca me hayes ganao Y se nota que en la cancha Vos nunca hayes taao Yo, 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 yo ¿Cómo que no he taao? También yo subo mis poderes Si me hago las rapones Más encima Es gol de paredes Yo no sé mal qué que sucede No es réplica Tres goles Perra Quédate histérica Mis rimas que traigo Sabes son más sencillas Mis rap que llegan Sabes que te acribillas El muleado hace tantos trucos En la cancha Para que después le salga Un puto palo de espinillas Yo le pongo así Yo también la sudo Aquí lo que es Martín Villano Nunca queda mudo Yo le pongo la hoja de la hoja Y si me equivoco Es porque soy mis malos Tarjeta roja No me importa O que llegue intelectro cute Vos no rapeás mudo Vos te ponís mute Viste que te gano Sabes que es así el sordo mudo Pero en esto tengo rimas Y yo dudo Mira, mira Tu rap es mula Por eso yo te encierro la boca Ves con la cancha Y más encima Siempre te equivoca Es un perro bomba Y explota Yo soy un delantero Te dejo 5-0 Aquí está la pelota Es que yo vengo Sabes con el poder No me importa Hoy día Tú no me vayas a vencer Hoy día Yo vengo como un rinoceronte Y sabes que te voy a ganar A un millón no pueda ver Yo Yo